¡Suscríbete al canal! ¿Una entrevista? Sí. ¿Con quién? Con la señorita Cholaz. ¿Llevas algún tipo de comunicación, no sé, DNI, pasaporte, algo, por lo que te puede identificar? Tengo DNI. ¿NNI? Sí, DNI. ¿Qué tienes? Muy bien. Vamos a ver. ¿Miriam? No, Mariam con A. Sí, sí, claro. Mariam con A. ¿Ha faltado alguna cosa? ¿S'ha encaixat? No sé com dir-te això, Jasmin. Sí, pero escoltar que no volen i no els agrada que la gent de l'empresa estigui bé. ¿Cómo? Que no els agrada que la gent de l'empresa estigui bé. Sí, lo siento. No sé, tia, no sé per què el portes, és un problema a part tu i per l'empresa. Escrita, Jasmin, escolta, quina lluita vols fer? Ens has d'entendre. Entendre també la Sofia. Ja, ha lluitat molt per aquest projecte. Et necessitem. Fes-ho per l'equip. L'empresa de l'empresa. T'ha permita contra els prejudicis. Que mostri com la nostra societat catalana és oberta i com una persona com tu que parla català fins i tot pot escriure un llibre. pero me gustaría que me guste el tema que aparte de la vida. Cal decidirse si puses el carro. Mariam, ¿tu estarías disposada a puse el bello? El bello, sí, por unas entrevistas que rebotan a TV3. El bello es un alentado. El bello es un alentado. No me entero, ¿qué pongo? ¿Y quién se aprendió ese nombre? Yo me entero, ¿qué pongo? El bello es un alentado. ¿Y quién se aprendió ese nombre? ¿Sabes, chico? Pone, a ver, se pone así porque se le considera más español que musulmán. Y por eso se castellan, entró su nombre. Adelante, sigue. Bueno, exactamente fue un español musulmán. ¿Pero qué dices? Sí, 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 sí. Tiene ronos. Pero piensa que tuvo unas ideas muy progresistas para su época. Imagínate que llegó a crear y a defender derechos para las mujeres. Y por eso se le considera más español que musulmán. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que los musulmanes nunca hemos luchado sobre el derecho a la mujer? No sé. Un indicador que nos decían en Proe de Rai es que dejan de beber Coca-Cola o pentarse las uñas. ¡Oye, almacenas! Vaya, no he visto nada de eso. Bueno, a ver, cuando es la época del Ramadán, sí, aunque alguno lo hace, alguna cosa se nota. Pero vaya, yo le pregunté, mira, le pregunté y me dijo que ella estaba haciendo unos días que debía. Bueno, a ver, esto del Ramadán, ¿verdad que se hace una vez al año durante un mes y vale? Y ella lo hace unos días. ¿Se puede hacer más días el Ramadán? Ni idea. O sea, que ella es aún más musulmana. ¡Gracias! 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 Gracias.